Nos pegó duro porque teníamos el partido controlado, date cuenta que fue a los 86 minutos el penal, jugamos muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo no lo hicimos de la misma manera, ahí Artigas nos superó claramente, fue un tiempo para cada uno, es un equipo duro Artigas, pero nosotros tenemos nuestras armas, estamos en nuestra casa, y obviamente que tenemos que revertirlo sí o sí, tenemos con qué, hemos hecho buenos encuentros acá, frente a Rivera y Tacuarembó, tenemos ese techo, el equipo convierte goles, crea opciones, así que estamos tranquilos, no confiados, tranquilos, pero bueno, es un partido que va a ser duro, de aquí al más todos los partidos, esos seguidos y vueltas son duros, pero como te dije anteriormente, tenemos con qué dar vuelta ese resultado. ¿Cuánto sirve este parate? Nada, no sirve para nada, porque prácticamente vamos a estar 21 días sin jugar, tenemos el equipo preparado, tanto en lo físico como en lo futbolístico, lo ideal es jugar, cualquier entrenador de cualquier equipo, te va a decir que lo que quiere es jugar, después que tiene el equipo pronto, nosotros estamos pronto, todos los equipos que están en esta Copa Nacional, los que quedamos ahora, estamos pronto, así que bueno, lamentablemente, digo, nos tocó una situación, lamentable, reitero, porque le pegaron a un árbitro, esas cosas no deben suceder, y menos en el fútbol interior, pero bueno, las reglas están dadas de esa manera, y tenemos que esperar 21 días para jugar, es difícil, es complicado, pero bueno, digo, hay que seguir entrenando, ya hemos hablado con los muchachos, y bueno, no queda otra que seguir entrenando, y apuntar el partido, para el día que nos toque jugar. Gracias.